Bueno, ¿hoy qué va a pasar? ¿Y ya no están borrachos? No, ellos me bajó. Ay, les dije que aprovecháramos. Yo aproveché. Otro, otro. Ya sé. Saquen el pavo. Otra vez una pinche table de nuevo que nos tiene ya hasta la madre. ¿Qué pasará? Necesito drama. ¿Están listos? Sí. Los vientos ya están soplando. Podría avecinarse una tormenta. ¡Brandon! Ve a la sala Tornado a averiguar de qué se trata. ¡Y solito! ¿Solito? ¿Solo? Directo, así al frente. Dama dice Brandon, supongo que sí. Llévate el chalet de Antibagas. Esa sala está muy interesante. ¡Solito! ¡Solito! ¡Nos cuentas todo! ¡Nos vemos! Chao. Fórtate bien. ¿Sola Tornado? Papi, por favor, ¿tú sois a por aquí? Tarteles corriendo si es algo muy malo. El pedo. Échenme las alas. Con eso no es miedo. Con eso no es miedo. Mira, mira, mira. Aquí está Tornado. Venga, pues. Estoy ansioso por ver qué es lo que pasa. OK. Bueno, vamos a ver. ¿Quién? Al momento de que te agarraste aquí, ¿te cerraste la puerta conmigo? Yo no sé. Solo nos cerraste la oportunidad. Yo no soy mala. Yo se lo dije. Mendeja, mala no es pelear. Mala es jugar con el corazón de la gente. En este caso, güey, yo no quiero jugar conmigo. Incluso ahora estoy juzgando si lo hiciste por sacarle la rabia a Diana. No, güey. Eso sí te voy a decir algo. Güey, yo no llegué aquí a querer buscar conflicto. Es más, yo veía a Brandon y decía, ay, pobre pendejo. Su cara está pendeja. La verdad. Porque una no es mi tipo. Güey, yo te dije, está riquísima, hasta me antojas un chido. Pero si no es porque no quiero afectar a nadie, y si es porque en verdad me gusta. ¿Qué? Brandon ya está con su ex cogiendo. Pues me vale verga ya. Perdí el interés. La neta, perdí el interés y el gusto. Sí, pues uno también se cansa. ¿No podemos entrar allá? Ay, no vivo. Qué... ¿Qué estará pasando? Qué pasará, qué pasará. Sí, pues yo podemos entrar